Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre La pasión De amar Porque es más que palabras Y es más que una canción Te amamos Señor Te amo Te amo Es todo lo que puedo decir Te adoro Te adoro Todo mi ser confía en ti Yo te amaré Y te adoraré No importa lo que pueda venir En ti Señor Siempre confiaré Y te amaré hasta el fin 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 Y te amaré hasta el fin